La figura de un animador de la liga profesional que, está en el radar de River. Habla Nación River, vamos por más noticias de River, antes de ver este video suscríbete al canal y deja tu like y activa la campanita para recibir noticias todos los días. Martín de Michelis está buscando un reemplazo para Juanfer Quintero, y apareció un jugador que se encuentra en conflicto con su actual equipo. El final de 2022 no fue el mejor para River. Luego de que se confirmara la salida de Juan Fernando Quintero, no lograron renovar su contrato por problemas con los métodos de pago por las restricciones del país sobre el dólar estadounidense, y el entrenador comenzó a buscar un reemplazo. Martín de Michelis sueña con el retorno de Manuel Lanzini, algo que pareciera ser complejo. Al menos de momento. Por lo tanto, desvió la mirada hacia otros mercados, ya que junto con la secretaría técnica que lidera Enzo Francescoli se realiza un scouting para encontrar a las mejores opciones posibles. En cuanto a lo futbolístico, la pérdida de Quintero es un enorme dolor de cabeza para de Michelis, quien quiere aprovechar una situación compleja que posee gimnasia y esgrima de la plata con Ramón Sosa. A lo largo de las últimas horas, el periodista Manuel Surasquí, que se encarga de la cobertura del tripero, explicó que el representante del mediapunta Daniel Campos estudia cómo sacar a Ramón que está en el radar de River. Hasta el momento, desde el seno dirigencial de River no iniciaron las gestiones para adquirir al paraguayo de 23 años, pero si analizan la manera de sacarlo de gimnasia y esgrima de la plata. Sosa tiene muchísima proyección a futuro, y en el millonario están al tanto del buen torneo que tuvo con la camiseta del lobo, donde registró un total de 6 goles y 7 asistencias en un total de 42 partidos. Además, tuvo su debut oficial en la selección de Paraguay en los amistosos que se dieron previo al Mundial de Catar. Gracias fan por ayudar a que este canal crezca, y que siempre puedas traer noticias de este maravilloso equipo, muchas gracias a todos, un fuerte abrazo.